Y les habíamos contado que teníamos distintas propuestas de teatro contra metamorfosis. Le vamos a preguntar a Gabriel Marinucci, ¿lo dije bien? Sí, ¿cómo andás Gaby? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, actor y creador de lo que es esta obra que ustedes tienen la posibilidad, ya llevando funciones, de disfrutar de una gran obra, muy bien escrita y con una actuación impecable. Bueno, sí, gracias por el espacio. Vamos a hacer esta obra contra metamorfosis. Hicimos una función la semana pasada y seguimos ahora todo junio, los viernes de junio. Esta obra dirigida por Graciana Matalía y por Nicolás Terzaghi, escrita por Mauricio Stiernemann. Y bueno, qué sé yo, un lujazo realmente que me doy. Vemos un poco imágenes, personificación, todo un trabajo escénico. Digo, porque es un unipersonal. Sí, exacto, es un unipersonal, estoy yo sobre el escenario. Y bueno, esta obra es un poco, cuenta un poco la inversa de lo que es la metamorfosis de Kafka, de ese cuento kafkiano. Acá hay un bicho que se está empezando a convertir en humano, se empieza a dar cuenta de que toma forma de humano, entonces no quiere ser la oscuridad que somos y denuncia por qué no quiere ser humano. Y ahí empieza la tragedia. ¿Cómo ocurre esta idea de llevarlo a un teatro que el público rosarino pueda disfrutar? Que somos muy teatreros de por sí, pero ¿cómo llega el proyecto personal de querer hacerlo? Bueno, yo tengo una amistad muy grande con Mauricio Stiernemann, que es el dramaturgo. Y bueno, él me dijo, escribí una obra para vos, para vos. O sea, fue así, directo. Y pusimos en la obra a lo mejor todos los condimentos que yo podía hacer. Porque fui mago también en su momento, porque hago percusión y toco la batería, porque toco la guitarra y canto. Entonces reunimos un poco todo con Graciana Matalía, que fue la directora, y pusimos todo en escena así, directamente. Y con un texto, como te decía recién, muy muy fuerte, porque es un texto con un humor un poco ácido. Y como te decía hoy, apunta a la oscuridad del ser humano, denuncia un poco lo oscuro que somos en una parte. Entonces, bueno, está puesto todo en este unipersonal. Gaby, desde el momento que lo pensaste, idearon, crearon la obra, la devolución del público, teniendo en cuenta de lo que trata justamente y cómo quisieron contar la historia. Bueno, mirá, nosotros la hicimos en San Lorenzo. Y en San Lorenzo hice más de 15 funciones a sala llena. Me fue muy bien, ¿no? El año pasado estuvimos acá en Rosario y también me fue bien, así que apostamos nuevamente a hacerlo en la usina. La verdad que la respuesta es buenísima. Es buenísima porque, como te decía recién, la obra tiene un pulso, un vértigo todo el tiempo con respecto a la actuación y al texto. Hay gente que me dice, la quiero ver otra vez. Y hay gente en San Lorenzo que la vio tres veces, por ejemplo. Porque hay un montón de contenido que se va perdiendo porque es una especie de catarata. Y que la vas entendiendo, es tan profundo lo que... Sí, es una catarata de información, ¿viste? Que, bueno, es la condición de la puesta en escena y del texto también. ¿Cuánto tiempo haces que sos actor? Que soy actor, yo creo que desde la escuela primaria. Y empecé a estudiar de manera profesional, si se quiere, cuando terminé la secundaria. Estudiaste con Rita Cortés, estaba leyendo parte de tu historia, el hecho de uno perfeccionarse en lo que hace. ¿Sos de ver teatro? Sí, sí, mucho. Mucho. Sí, sí, cuando puedo. ¿Y por qué elegís Rosario? Digo, el hecho de que la obra, más allá de que estuviste en San Lorenzo y demás. ¿Pero por qué Rosario? Porque Rosario es mi espacio también. Yo laburé mucho acá. Laburé en la Comedia Municipal, tuve la oportunidad de hacer el casting y de quedar ahí. Laburé con Rita Cortés y acá hicimos maratón. Vengo a entrenar acá, entreno con Gustavo Virado. O sea, Rosario es mi espacio también. Aunque uno no lo crea, San Lorenzo es cerquita. A media hora estamos acá. Sí, sí, es departamento. Y te pregunto también sobre no solo la formación de lo que recibiste, sino también sos docente. Sí, doy clases de teatro en San Lorenzo, en un espacio que es el Centro Cultural y Educativo Municipal. Así que estoy también chocho de transmitir un conocimiento. O de ir transmitiendo un conocimiento porque lo nuestro no es que termina nunca. Uno va aprendiendo todo el tiempo y transmite. La puerta de la cultura, el hecho de pensar una obra, de crearla, el esfuerzo, el trabajo en equipo, que son un montón los que deben trabajar detrás. Vos lo contabas que participaron en el armado. ¿Cuánto cuesta hacer una obra y tenerla en cartelera? Bueno, de hecho, durante todo el mes de junio, como decían, lo van a poder ver. Pero el esfuerzo del actor. Sí, también tengo que decir que estoy rodeado de un grupo realmente de lujo, porque está Nelda Rossi, que hizo ese vestuario tremendo. Yamil Amado, que hizo el diseño de maquillaje. Bueno, Mauri, que escribió. Graciana Matalía, que dirigió y después nos dejó porque falleció en medio de la pandemia. Y tomó las riendas Nico Terzaghi, que es un actor también de acá, de Rosario, que estaba en la asistencia y tomó las riendas finales. Y no sé de quién me olvido, seguramente de ahí. Bueno, está Paulita Gómez, que está en la asistencia, está haciendo sonido y técnica, luces y sonido. Así que realmente un grupo muy hermoso que me acompaña para hacer esta obra que realmente está buenísima. No solamente, no lo digo por mí, lo digo por lo que implica el texto. Es un texto muy, muy, muy crudo. Es un texto para pensar. Bueno, una gran obra que tienen la posibilidad de ver en Rosario. La invitación es tuya para que no se la pierdan. Esa es tu cámara para contarles a todos de que hay una propuesta interesante para ver, descubrir y quizás la ves una vez y tenés ganas de volver a verla. Bueno, a ver si no me olvido de nada. Están invitados, invitadas todos los viernes de junio en la usina que queda Jujuy 2844 a ver Contra Metamorfosis, monólogo escatológico. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.